Nosotros estamos donde tenemos que estar. Lamentablemente, de los últimos 15 partidos perdimos uno. Ese uno nos dejó afuera, campeonato incluido, ese uno nos dejó afuera del Nacional de AFA. Contento porque antes del partido yo le dije a los pibes, como cabeza de grupo, nada más, que creía que eran mejores. Sin humildad aparte, y la tenemos, creía que mi equipo es mejor. Y lo demostraron dentro de la cancha. Independientemente de eso, Colón merece estar en la Liga Nacional porque hizo mejor las cosas en los dos partidos que les tocó. Nosotros sacamos el campeonato y demás, pero perdimos un partido y estamos afuera. Felicitaciones a los chicos de Colón. Felicitaciones a los chicos de San Justino también, porque la verdad que hoy demostraron mucho. Y el partido, bueno, se vio, creo que tuvimos muchas posibilidades. Siempre nos pasa de que no tomamos buenas decisiones o que erramos un montón. Hoy pasó lo mismo, pero bueno, pudimos sacarlo adelante y la verdad, contento porque los chicos se lo merecen, nada más. El otro día cuando terminó el Clásico, empataron 5 a 5 acá en este mismo estadio. Dijiste que San Justino era superior. Hoy en el campo de juego demostraron, en todo momento que fueron superiores, que quizás la diferencia podría haber sido más alta. Sí, nosotros planteamos el partido del Clásico pasado de una manera que sabíamos que no íbamos a jugar este, porque teníamos dos partidos. El Clásico pasado era por liga y mucho no nos interesaba en ese momento porque estábamos primero. Este nos interesaba muchísimo más. Por eso lo planteamos de distinta manera. Salió. El Clásico pasado no salió del todo porque empatamos. Pero bueno, contento por ello, porque vos dijiste, lo mostraron en la cancha que son superiores, por lo menos en este partido. Y repito nuevamente, las felicitaciones a Colón, a UNL, las gracias a Colón, a Lanza, al Tola, porque nos dieron la posibilidad de seguir sumando ingresos con las entradas, que para nosotros es fundamental. Tenemos viajes en noviembre jugando al Nacional del Consejo Federal y para nosotros es un empujón de ingresos muy importante. Así que muchísimas gracias a ellos también. Y contento, contento por la victoria.